No será pasada, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, amistad, guardo celular, nos vamos a la casa. Acá en el hospital, amistad, mi hija se puso mal y me la traje de emergencia. Ya no soportaba el dolor y me la traje de emergencia, ya no soportaba el dolor y me la he traído amistad. Acá le van a la traje de emergencia. Y luego pasamos para que le van a la traje de emergencia y me la traje de emergencia. Y luego pasamos para que le inyecten me la traje de emergencia y me la traje de emergencia y me la traje de emergencia. Y nada, dos horas y media para el resultado de la orina. así que tenemos hasta la una de la mañana aquí amistades, pero está bien todo está bien, ya le dije a mi hija que se vaya nada más porque ya yo puedo recoger los resultados o no, no se puede ir porque una vez recogiendo los resultados hay que darle al doctor amor y él ahí te va a mandar ya ya ves, entonces ya la voy caballero no, porque el muchacho está ahí yo le voy a decir a la gente que eres inocente porque estás enrejado ándate a la casa mejor mi amor porque Ana Paula ya va a ir con los bebés mis amistades buenos días, como están, espero que estén todos muy bien yo acá, mi hija me acaba de llamar del trabajo, diciéndome que le lleve su pastilla ya le dejé y nada, amistades, estoy acá con mis nietos que quieren quedarse aquí en el parque, no me dejan ir a cocinar para mi hija, ya ahorita sale del trabajo almorzar, así que estoy pensando mejor le compré un menú y se lo llevo ya yo voy a la casa después a cocinar ¿qué voy a hacer? estos niños quieren jugar, quieren estar acá ay amistades, estoy cansada en fin mi hija los resultados le sacaron en la ecografía le sacaron su ecografía resultados de la ecografía ya y de la orina es que tiene cálculos en los riñones y tiene infección urinaria fuerte entonces ya le han mandado la medicina pero la medicina le ha chocado con su gastritis olvidamos decirle al doctor o bueno, ella olvidó decirle al doctor que tiene gastritis entonces le chocó y le estoy cambiando ahorita la pastilla por otra que no sea tan fuerte ya se la compré se la voy a llevar ahora para que la tome bueno amistades me estoy yendo para ven, ven me estoy yendo para comprarle su menú a mi hija porque tiene que almorzar sí o sí y recién acabo de ver la hora al momento de sacar el celular para grabar vi la hora son una y media me voy para dejarle su menú a mi hija buenos días amistades ¿cómo están? espero que todos estén muy bien hoy día voy a iniciar este vlog a tratar de iniciar este vlog con limpieza porque esa refri la quiero organizar bien a hacer espacio porque yo creo que ya el día de mañana si Dios lo permite voy a hacer unas pequeñas compras a cambiar el menú a mi hija porque como mi hija se puso mal y le han dicho que solo comida dieta, como dieta pues la dieta la vamos a tener todos menos mis hijos obviamente mis niños no entonces quiero cambiar el menú quiero hacerles un poquito a la parrilla o así a la plancha ¿te das cuenta? el baby cuando perdón si estuviera por acá yo hubiese ladrado no se huye no hace nada mi hijo bueno amistades voy a guardar este servicio tenía planes de irme a tenía planes de ir a casa de mi mamá hoy día no se va a poder ¿qué? ¿se escribió? mi mamá ¿se escribió? 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 no, ya le dije que no 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 voy a poder porque mi hija sale dos de la tarde entonces yo tengo que estar ahí con su dieta de ella ella trabaja quiero estar con mi hija y y mi mamá comprende gracias a Dios mi madre comprende a nuñecita está mal me me llamó su hija Rocío y me dijo que estaba délica de salud pero Dios Dios la está protegiendo a mi a mi nuñez sé que vamos a salir de esta nuñez así que tú tranquilita te quiero muchísimo pero mucho mucho si tú no lo sabes Dios sabe cuánto te quiero así que ya me voy a dejar de tantos llantos porque está bien las lágrimas te ayudan te desahogan pero también no te dejan ya ni mirar es más no sé si estoy viendo la cámara así que voy a peinar voy a peinar ayer me bañé me acosté me quedé seca si me ven hinchada porque recién me levanto y si más tarde me ven hinchada crean que también me acabo de levantar iniciamos el vlog así a mis tales no sé que voy a cocinar creo que primero voy a ir a hacer unas compras para para el día para el día de hoy para los niños ya tengo la comida pero para las chicas me falta para los grandes para mi Juan para mis hijas me falta bueno amistades nos vemos dentro de un ratito voy a hacerle el desayuno a mi hija Questa h que haul mantiene broma y génial t vio vio vir vio 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 June